Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles y hoy les vengo con una noticia bastante caliente entre Netflix y Disney. Como todos sabemos, Netflix tenía los derechos para unos programas de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist, donde Disney y ABC producirían estos programas y Netflix sería la compañía que los distribuyera. Todos sabemos que Netflix tomó la decisión de cancelar sus programas empezando con Daredevil el pasado noviembre. Al cancelar estos programas, Netflix tiene un bloqueo en su contrato donde Disney no podrá usar ninguno de estos personajes dentro de los próximos dos años a partir de cada cancelación. Pues aparentemente Disney trató de producir algo con alguno de estos personajes. Esto pudo haber sido a través de algún tipo de serie, maybe en su nueva plataforma llamado Disney Plus o tratar de hacer algún cambio dentro de alguna película. Ellos pensaron que Netflix no iba a tener ningún problema con eso, pero aparentemente a Netflix no le gusta la idea. Parece que también trataron de maybe preproducir algo para que cuando se cumplieran los dos años ya tener algo hecho y poder soltar algo. Al Netflix enterarse de todo esto, ellos rápido buscaron sus abogados y dijeron ustedes no pueden tocar ninguno de estos personajes hasta que se cumplan los dos años. ¿Qué significa esto para la producción de estos personajes? Esto significa que Disney no puede hacer absolutamente nada hasta que se cumplan los dos años de la cancelación de estos personajes. También significa que no estaremos viendo a estos personajes como Daredevil y Luke Cage hasta tres años, ya que puede ser que tome un año para la producción de cada serie. Bueno, mi gente, que ustedes creen de que Netflix amenazó con demandar a Disney y de que puede ser que no veamos a estos personajes dentro de los próximos tres años. Quiero sus opiniones abajo. Recuerda, si te gustó este video, please dale like. Sígueme Instagram, Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon por si desea apoyar mi canal monetariamente y recuerda de suscribirte a GeekyPop7 y darle click a ese botón de notificaciones para que sepa cuándo es que salen nuevos videos. Uy, Netflix me saca por el techo.